realizar una copia de seguridad de tus datos de whatsapp siempre es una buena idea cuando te estás cambiando de un dispositivo a otro y aunque no lo estés haciendo es importante que mantengas los datos de whatsapp respaldados ya sea en tu ordenador ya sea en la nube por si se te pierde tu dispositivo o éste llega a dañarse o a verse defectuoso pues no tenga que perder toda tu información a veces aquí almacenamos información de nuestro negocio de nuestra familia y muchas otras cosas más que realmente no es conveniente perderla así que nada el día de hoy te voy a enseñar cómo realizar una copia de seguridad de manera sencilla en tu dispositivo android bienvenidos al canal de teno char spanish y el día de hoy te voy a enseñar tres formas de cómo respaldar tus datos de whatsapp de tu dispositivo android de manera bastante fácil en primer lugar vamos a hacer una copia de seguridad de forma automática o más bien a configurar nuestro dispositivo android para que éste realice todos los días o ya sea semanal o mensual una copia de seguridad a las dos de la mañana y así no tengamos que estar haciéndola de manera manual para esto vamos a ir a nuestro dispositivo y en las configuraciones de whatsapp vamos a elegir la parte que dice chat dentro de ese apartado encontraremos una sección donde nos dice copia de seguridad y desde aquí es donde vamos a comenzar con la configuración en primer lugar si deslizamos hacia abajo vamos a poder ver la cuenta de google drive donde se estarían almacenando pues estas informaciones en caso de que la queramos almacenar en la nube es lo más recomendable ya que si pierden su dispositivo o si éste se daña pueden iniciar sesión en otro dispositivo android y pues va a traer su copia de seguridad o la última que se haya realizado en caso de que lo que deseen es que la copia de seguridad se haga de manera local es decir se guarden el dispositivo que no es algo muy recomendable porque si se pierde pues obviamente no vamos a poder recuperarla pues simplemente tocamos en la parte que dice nunca guardar en google drive y realizar nuestra copia de seguridad para este caso vamos a dejar lo que se haga diariamente y vamos a elegir esta cuenta porque me conviene que se haga directamente en la nube luego de todo esto simplemente hacemos clic en la parte que dice guardar para poder hacer entonces esta copia de seguridad en este momento pero ya a partir de aquí todos los días a las 2 de la mañana cuando el dispositivo se encuentre conectado al internet se va a empezar a hacer una copia de seguridad de todo lo que se ha recopilado durante el día para así en caso de cualquier falla no perder esta información otra forma que podemos utilizar que no es muy favorable pero ahí la tenemos en caso de que queramos usar este método es a través del correo electrónico podemos respaldar los chats que realmente nos interesen a través de una cuenta de gmail o una cuenta de outlook o cualquier correo que tengan en su dispositivo vinculado una de las desventajas que tiene esta forma de respaldar los datos es que tenemos que hacerlo con cada uno de los chats de manera individual para esto simplemente vamos a entrar en la conversación que queremos respaldar tocaremos en los tres puntitos y aquí encontraremos una parte que dice exportar chat al hacer clic en esta parte vamos a ver que nos va a preguntar que si queremos adjuntar los archivos o si simplemente queremos adjuntar los mensajes en este caso para hacerlo de manera rápida yo simplemente voy a juntar los mensajes porque si adjuntó los archivos pues obviamente llega a ocupar muchísimo más esta copia de seguridad que le estamos haciendo a este chat específicamente entonces para esta ocasión vamos a elegir que simplemente se respalden los mensajes de manera automática se van a abrir las diferentes aplicaciones con las que podemos exportar este chat incluyendo la aplicación de gmail o la aplicación de correo electrónico que tengan en su dispositivo van a elegir la aplicación y esto se hace como si estuviéramos enviando un correo común y corriente vamos a colocar el correo electrónico del destinatario que en este caso sería nuestro propio correo en el asunto pueden poner lo que sea de su preferencia podríamos poner chat y el nombre de la persona que tiene esta conversación y luego le damos en enviar ya de manera automática al dispositivo o al correo electrónico llegará esta conversación con una vista que realmente no es muy agradable pero estarían todos los mensajes con fecha y hora para que podamos tener acceso a él directamente desde el correo electrónico como les mencionaba anteriormente este método no es muy factible porque tendremos que hacerlo con cada uno de los chats y probablemente tengan más de 30 chats en su copia de seguridad de whatsapp la manera más conveniente de poder hacer una copia de seguridad de whatsapp ya sea de un dispositivo android o un dispositivo ios es a través del software de icarfon transferencia de whatsapp que se lo voy a presentar a continuación bien chicos para esto iremos a nuestro ordenador y vamos a abrir nuestro explorador favorito para visitar la página oficial de tenor char desde aquí es donde vamos a descargar el software de icarfon transferencia de whatsapp que nos va a permitir respaldar nuestros datos de whatsapp de manera bastante fácil vamos a hacer clic en esta parte que dice descargar gratis si estamos utilizando windows si están utilizando mac os pues por acá pueden cambiar la versión en este caso comenzamos utilizando windows hacemos clic en este botón y vamos a ver cómo de manera automática se empieza a descargar el archivo instalador yo en este caso lo voy a guardar en el escritorio así que nada le doy en guardar y vamos a ver que aquí se empieza a descargar de manera bastante fácil y sencilla una vez finalizada la descarga vamos a hacer doble clic encima del archivo para proceder con la instalación tenemos que darle los permisos de administrador le damos en que sí y de manera rápida ya vamos a estar en la pantalla de instalación aquí tendremos que aceptar el contrato de licencia de tenor char y le damos en la opción que dice instalar una vez instalado para poder abrirlo hacemos clic en esta parte que dice iniciar o ejecutamos con doble clic el icono que se nos ha dejado por acá en el escritorio bien una vez tengamos ya el programa abierto vamos a ver en la primera pantalla las aplicaciones que soporta como por ejemplo whatsapp whatsapp messenger gb whatsapp entre otras aplicaciones más así que nada vamos a ponerlo en pantalla completa en este caso estamos utilizando la aplicación de whatsapp messenger que es la que vamos a respaldar hacemos clic encima de ella y vamos a ver que tenemos diferentes formas de poder hacer esta transferencia y este respaldo de whatsapp vamos a ir a esta parte que dice copia de seguridad así de sencillo esta segunda opción aquí nos pregunta si queremos hacer a través de google drive o si la queremos hacer de manera directa desde el dispositivo vamos a utilizar esta primera opción desde el dispositivo aquí lo que tenemos que hacer es conectar nuestro dispositivo android a través del cable usb y si es un iphone también lo podemos conectar a través del cable usb en este caso estamos hablando del dispositivo android así que nada vamos a empezar a conectarlo para que el software lo pueda detectar una vez conectado por acá nos aparecerá el nombre de nuestro dispositivo si no nos aparece simplemente vamos a desplegar y aquí lo vamos a encontrar nada una vez ya tengamos el dispositivo android seleccionado es tan fácil como hacer clic en esta parte que dice realizar copia ahora aquí en primer lugar lo que tenemos que hacer es una copia de seguridad directamente en el dispositivo para esto utilizaremos los mismos vasos anteriores vamos a ir a los tres puntitos de whatsapp luego a configuración y en la sección que dice chat encontraremos la parte que dice copia de seguridad vamos a elegir que nunca se guarde la copia de seguridad en la nube de google drive y vamos a tocar en la parte que dice guardar de manera rápida se comenzará a hacer esta copia de seguridad guardándose en el dispositivo una vez realizada esta copia de seguridad local vamos a hacer clic en la parte que dice continuar aquí se van a empezar a obtener los datos de whatsapp como pueden notar no son muchos eso se hace de manera rápida porque esta copia de seguridad que tengo por aquí pues obviamente es para hacer este vídeo y no contiene mucha información en el caso de ustedes quizás se tome un poco más de tiempo dependiendo de la cantidad de datos que tengan almacenada al llegar a ese punto tendremos que confirmar de que realmente esta cuenta nos pertenece y eso lo vamos a hacer con un código de verificación hacemos clic en esta parte que dice verificación de código y vamos a poner por acá nuestro país y el número telefónico que está registrado en el dispositivo una vez hayamos puesto el código que nos llegó a nuestro dispositivo hacemos clic en la parte que dice verificar si todo está correcto llegará al siguiente paso que es donde se va a generar y a restaurar los datos de la copia de seguridad de whatsapp bien aquí ya se ha guardado la copia de seguridad de whatsapp directamente en nuestro ordenador como pueden notar aquí nos da el mensaje de gran copia ha sido exitosa los datos de whatsapp del dispositivo samsung ya se han generado y están guardados en nuestro ordenador podemos ver la copia de seguridad podemos ver lo que contiene y podemos restaurarla en cualquier dispositivo para verificar esta copia de seguridad vamos a ir a la parte que dice atrás vamos a ir a esta opción que dice ver y restaurar y aquí nos aparecerán todas las copias de seguridad que hemos realizado anteriormente de todos los dispositivos por ejemplo aquí tenemos la del samsung que si se fijan en la fecha es la que acabamos de realizar en estos momentos por acá ya tenemos copias de seguridad de un dispositivo ios que la realizamos en días anteriores lo mejor de todo es que para poder restaurar esta copia de seguridad lo vamos a poder hacer en cualquier dispositivo ya sea un samsung o sea un android simplemente vamos a elegir por acá donde queremos restaurarlo le hacemos clic por ejemplo si lo queremos restaurar en un dispositivo ios y aquí nos dice que conectemos el dispositivo si queremos ver el contenido de esta copia de seguridad basta con hacer clic en esa parte que dice ver y como aquí simplemente hay dos chat pues por acá nos aparecen si tuviéramos imágenes o alguna otra multimedia por acá podríamos elegir y verificarlo antes de restaurarla y bien chicos de esta manera llegamos al final del vídeo espero que les haya gustado que les haya funcionado no olviden suscribirse al canal sobre todo activen la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo recuerden que todos los links utilizado acá en este tutorial lo encontrarán en la descripción para que con simplemente un clic puedan estar en la pantalla de la descarga del software si tienen alguna duda o algún comentario también la pueden dejar por acá debajo que yo con gusto lo voy a estar respondiendo esto es de nochar spanish y nos vemos en una próxima entrega gracias